Así fue el exclusivo festejo cumpleaños de Adrián Suárez. El famoso actor y productor de televisión Adrián Suárez celebró su último cumpleaños rodeado de amigos y colegas en el exclusivo barrio de Palermo en un restaurante peruano. Para esta celebración se reservó la sala VIP donde pasaron una gran noche entre comida y bailes. La fiesta, que se extendió hasta altas horas de la noche, contó con la presencia de numerosas personalidades del mundo del espectáculo y los medios de comunicación. Entre los invitados se encontraban sus compañeros de trabajo de la productora Polka. Como Diego Peretti, Patricia Echegoyen, Sebastián Weinreich, Benjamín Amadeo. Durante la fiesta, Suárez recibió numerosas felicitaciones y muestras de cariño por parte de sus amigos y fans en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, el actor compartió varias fotos de la noche, agradeciendo a todos los que lo acompañaron en su cumpleaños. Por otro lado, su hijo Toto Kirchner compartió una foto vintage con Adrián. Allí se puede ver a ambos caminando por la playa y escribió, ¡Feliz cumpleaños, loco! ¡Feliz cumpleaños, loco! ¡Feliz cumpleaños, loco! Gracias por ver el video.